...una cosa, porque yo les he dicho que sus leyes de género permitan que un hombre pueda autopercibirse de género femenino. ¿Qué es para ustedes una mujer? Exactamente. ¿Qué es para ustedes una mujer, señor Sánchez? ¿Qué es una mujer para ustedes? Yo lo tengo claro, pero ¿qué es una mujer para ustedes? ¿Qué es una mujer, señora Bascal, para usted? Lo estoy preguntando yo. No, le pregunto yo a usted. ¿Qué es una mujer para usted? Pues aquí se ha quedado en tablas. No lo van a contestar, pero si ustedes piensan que un hombre que se autopercibe de género femenino es una mujer, ustedes están muy equivocados y ponen en riesgo a las mujeres. Mire, a mí lo que no me parece normal es atacar así a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta, pero le he acusado directamente aquí a la cara. Usted ha acusado a un señor que no está. El señor Fejo podía estar aquí y no está. Le pregunto a usted. ¿Qué le parece a usted esto? A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela.